¿Qué es la Cámara de Diputados? Derivado de las diferencias que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al no haber un liderazgo y al no tener claro los temas para una agenda legislativa en beneficio del pueblo, he decidido que no puedo compartir ni puedo ser partícipe de esas diferencias. Entonces, decido separarme del grupo legislativo, toda vez que no soy militante ni estoy dentro del padrón de Morena. Bajo ese principio, siempre me he regido. Siempre que los temas de nación sean en beneficio del pueblo, podrán contar conmigo. No es un tema de colores, no es un tema de partido, pero sí es un tema de principios en el cual hoy he tomado esa decisión. Mi trabajo puede ser cuestionado, puede ser discutido, puede ser analizado, puede ser juzgado y así me someteré ante la población. Pero lo que sí lo puedo perder son los principios personales, porque siempre me he conducido para que las decisiones que tomemos sean en beneficio colectivo y sean en beneficio de la población y de la nación. Quiero agradecer a toda la ciudadanía que ha seguido mi trabajo en el Poder Legislativo y decirles que vamos a seguir colaborando con todos los ciudadanos desde la Cámara de Diputados por el bien de Quintana Roo. Muchas gracias.